Bobby desea casarse con Kate, pero el padre de Kate no deja de atrasar la boda. El nombre de este cuento, Tres Domingos por Semana, es la fecha que el padre de Kate les da para darles permiso para la boda. Os podréis casar cuando haya tres domingos por semana, les dijo. ¿Puede una semana tener tres domingos? La genialidad de Edgar Allan Poe y su imaginación lo harán posible en este gracioso cuento, lejos del estilo de terror del que Edgar Allan Poe es maestro de maestros. Y ahora, pasemos a oír este cuento. Espero que te guste. Tres Domingos por Semana Un cuento de Edgar Allan Poe Viejo empedernido, zamacuco, obstinado, mohoso, tozudo, emperrado y bárbaro, dije cierta tarde mi fantasía a mi tío abuelo, rum-du-deon, mientras lo amenazabas con el puño en mi imaginación. Solo en la imaginación Diré que, en verdad, había cierta discrepancia entre lo que yo decía y lo que no tenía el coraje de decir, entre lo que hacía y lo que no me faltaba ganas de hacer. Cuando abrí la puerta del salón, la vieja marsopa se había instalado con los pies sobre la chimenea, un vaso de oporto en la zarpa, esforzándose violentamente por poner en práctica una cancioncilla. Querido tío, dije, cerrando suavemente la puerta y aproximándome con la más planta de mis sonrisas, ha sido usted siempre tan amable y considerado manifestándome su benevolencia de tantas, de tantísimas maneras que... Que siento como, si solo fuera necesario, sugerirle una vez más cierta insignificante cosilla, para tener la seguridad de su plena aprobación. Ejem, dijo él, veamos muchachos y que... Estoy seguro, querido tío, condenado vagabundo, de que usted no tiene intención de oponerse a mi casamiento con Kate, ya que se trata de una broma, ja, 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 qué gracioso es usted a veces. Ja, 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 repitió él, que te cuelguen, vaya si lo soy. ¿No es cierto? Bien sabía yo que bromeaba. Pues bien, tío, todo lo que Kate y yo deseamos ahora es que tenga usted la gentileza de aconsejarnos sobre... sobre... sobre la fecha. Ya sabe usted, tío, en fin, ¿cuándo sería más conveniente para usted que se realice la ceremonia? Vete de aquí, vagabundo. ¿Qué pretendes decir? Espérate, sentado. Ja, 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 oh, magnífico, oh, qué broma extraordinaria, qué ingenio, pero... todo lo que quisiéramos, tío, es que nos indique exactamente la fecha. Ah, exactamente, sí, tío, es decir, siempre que le resulte agradable. —¿Y no sería lo mismo, Bobby, si lo dejamos al azar, digamos alguna fecha dentro de un año o cosa así, eh? ¿O tengo que fijarla exactamente? —Por favor, tío, exactamente. Pues bien, Bobby, puesto que eres un excelente muchacho y puesto que quieres una fecha exacta, te la diré. —¡Mi querido tío! —Silencio, caballerito —exclamó ahujando mi voz—, sí, te la diré. Tendrás mi consentimiento y la pecunia. No debemos olvidarnos de la pecunia. —Veamos. ¿Qué día fijaremos? Hoy es domingo, ¿verdad? Pues bien, te casarás exactamente, me has oído, exactamente, cuando haya tres domingos en una semana. —¿Has entendido, caballerito? ¿Por qué te quedas boca abierto? Te lo repito, tendrás a Kate y tendrás la pecunia cuando haya tres domingos en una semana, pero no hasta entonces, gran bribón, no hasta entonces, aunque me maten, ya me conoces y sabes que soy hombre de palabra. Y ahora vete. —Tras lo cual vació su vaso de oporto mientras yo escapaba desesperado del salón. —Mi tío, abuelo, Runguddeung, era un excelente anciano caballero inglés, pero a diferencia del de la canción tenía sus puntos débiles. Era un personaje diminuto, obeso, pomposo, apasionado y hemisférico de roja nariz, gran cabezota, abundante, faldriquera y elevado concepto de su persona. —Dueño del mejor corazón de este mundo, un especial espíritu de contradicción le había hecho ganar, entre aquellos que sólo lo conocían superficialmente, fama de tacaño. —Como muchas personas excedentes, parecía dominado por el caprichoso deseo de gastar la paciencia. Deseo que, a primera vista, hubiera podido confundirse con maldad. A cualquier pedido que le hacía un rotundo no. Era su respuesta inmediata, pero al final, muy, muy, muy al final, terminaba negándose a muy pocos pedidos. Se defendía empecinadamente contra todo ataque que llevara a su faldriquera, pero terminaba dando sumas que estaban en proporción directa con la duración del sitio y el empecinamiento de la resistencia. En materia de caridad, nadie daba más con menos amabilidad. Mi tío demostraba en el más profundo de los desprecios por las bellas artes y, muy especialmente, por la literatura. Casimir Periel le había inspirado a este último con su petulante pregunta. Que mi tío repetía en todos los casos y, con la más extraña de las pronunciaciones considerándola, así, mi frecuentación de las musas había provocado su profundo disgusto. Cierto día, en que le solicité un nuevo ejemplar de Horacio, me aseguró que la traducción del poeta Maxitur non fit era «Ein na isti poet non for nothing fit». Un repugnante poeta incapaz de nada. Naturalmente su versión me produjo grandísima cólera. El antagonismo de mi tío hacia las humanidades había ido en aumento en los últimos tiempos a causa de una inclinación hacia lo que él consideraba ciencias naturales. Alguien lo había detenido en la calle confundiéndolo nada menos que con el Dr. W. D., confederciante en física, que en definitiva se está convirtiendo en un relato. Mi tío, abuelo, Rumgung Geung, sólo se mostraba accesible y pacífico en todo aquello que coincidiera con el capricho científico que lo dominaba. En cuanto al resto, se reía desaforadamente de todo y en materia política era tan obstinado como simple. Creía con Horsley que «Nada tiene el pueblo que ver con las leyes aparte de obedecerlas». Yo había pasado toda mi vida a su lado, pues mis padres al morir me legaron a él como la más rica de las herencias. Creo que el viejo miserable me quería como a su propio hijo y casi tanto como quería a Kate. Pero lo mismo me daba una vida de perros. Desde que cumplí un año hasta los cinco, me aplicó constantes e irregulares azotes. De los cinco a los quince me amenazó a cada momento con enviarme un reformatorio. De los quince a los veinte no pasó un día sin que me prometiera desheredarme hasta el último centavo. Cierto es que yo era una buena pieza, pero esto formaba parte de mi naturaleza y valía como un artículo de la fe. En Kate tenía una amiga leal, y no lo ignoraba. Era una excelente muchacha que me había prometido gentilmente ser mi esposa, con pecunia y todo, siempre que me las arreglara para obtener el consentimiento de mi tío abuelo. Pobre niña, tenía apenas quince años, y, sin ese consentimiento, su escaso capital no le sería entregado hasta después de que cinco interminables veranos arrastraran consigo su lenta duración. ¿Qué haces entonces? A los quince años, y aún a los veintiuno, pues yo había franqueado ya mi quinta olimpiada, cinco años de espera que equivalen a quinientos. Inútilmente asediaba mi tío con mis demandas. Había, él ha encontrado, una pieza de resistencia, como dirían los señores Ud y Karenne, que se adaptaba maravillosamente a su petulante fantasía. Job mismo se hubiera indignado al ver cómo aquel viejo gato jugaba con nosotros, cual si fuéramos dos miserables ratoncillos. En lo profundo de su corazón nada deseaba con más ardor que nuestra unión. Desde el principio había estado de acuerdo, y hubiera sido capaz de sacar diez mil liras de su propio bolsillo, pues la dote de Kate era de ella, de habersele ocurrido alguna cosa que excusara nuestro natural deseo. Pero habíamos sido lo bastante imprudentes como para mencionar el tema por nuestra cuenta. No oponerse bajo tales circunstancias hubiera estado más allá de sus fuerzas. He dicho ya que mi tío tenía sus puntos débiles, pues no debe entenderse por ello que aludo a su obstinación. Al contrario, ésta se contaba entre sus puntos fuertes. Cuando hablo de su debilidad me refiero a una superstición de vieja solterona que lo dominaba. Se consideraba muy fuerte en sueños, portentos. Se mostraba a sí mismo muy puntilloso en pequeños detalles de honor y, a su manera, era hombre de palabra. Más aún, estas cosas le constituían una verdadera obsesión. No tenía el menor escrúpulo en faltar al espíritu de sus promesas. Pero la letra era, para él, cosa infinible. Esta peculiaridad de su carácter, sumada al ingenio de Kate, nos permitió un día, poco después de mi entrevista con mi tío en el salón, sacarle una inesperada ventaja. Pero ahora, después de haber agotado, como los modernos bardos y oradores, todo mi tiempo disponible, resumiré lo sucedido en las pocas palabras que constituyen el meollo de la historia. Ocurrió, pues, así lo ordenaron los hados, que entre los conocidos de mi prometida se contaban dos oficiales de la marina que acababan de volver a Inglaterra después de un año de ausencia. Concertado nuestro plan, mi prima, ambos caballeros y yo, acudimos a visitar a mi tío la tarde del domingo 10 de octubre, exactamente tres semanas después de la memorable decisión que tan cruelmente había desbaratado nuestras esperanzas. Durante la primera media hora la conversación tocó los temas ordinarios, pero luego logramos, de manera muy natural, darle el siguiente giro. Capitán Pratt Pues bien, he estado un año ausente, exactamente un año. Veamos, pues, si hoy es 10 de octubre, ¿recuerda, Rondón, que vine a despedirme de usted hace exactamente un año? Dicho sea de paso, me parece una coincidencia bastante curiosa que nuestro amigo aquí presente, el Capitán Smitherton, haya estado también ausente un año, exactamente un año. ¿No es así? Smitherton En efecto, hoy hace un año justo, recordará usted, Rondón, que vine aquí, en compañía del Capitán Pratt, a fin de despedirme de usted. Tío Sí, sí, me acuerdo muy bien, ciertamente es muy raro. Ambos ausentes durante un año. Muy extraña coincidencia, por cierto. Lo que el Dr. W. Lee D. llamaría una extraordinaria concurrencia de sucesos. Kate, interrumpiéndolo, sí, papá, es muy extraño. Pero el Capitán Pratt y el Capitán Smitherton No siguieron la misma ruta, y eso significa una diferencia. Tío Una diferencia, muchacha. Al contrario, la cosa es así muchísimo más notable. Kate ¿Sabes, papá? El Capitán Pratt dio la vuelta al Cabo de Hornos y el Capitán Smitherton al de Buena Esperanza. Tío Pues bien, el uno fue hacia el este y el otro hacia el oeste, y los dos dieron la vuelta completa a la tierra. Ahora, dicho sea de paso. Yo Presurosamente Capitán Pratt, ¿por qué no viene a pasar velada de mañana con nosotros? También usted, Capitán Smitherton. Nos contarán los detalles de su viaje. Haremos una partida. Pratt Vamos, querido muchacho, jugar a Wiss en domingo. Alguna otra noche sí quiere, pero... Kate Oh, no, Robert. No es tan impío como para proponer eso, pero hoy es domingo, Capitán. Tío Naturalmente Pratt Les pido disculpas a ambos, pero no puedo engañarme hasta ese punto. Sé que mañana es domingo, ¿por qué? Smitherton Muy sorprendido ¿Qué están diciendo ustedes? ¿No fue ayer domingo? Todos Ayer Vamos, usted bromea Tío Hoy es domingo, como si no lo supiera Pratt Oh, no, mañana es domingo Smitherton ¿Se han vuelto ustedes locos? Tan seguro estoy de que ayer era domingo como de que estoy sentado en esta silla Kate Dando un brinco Ya sé, ya sé Oh, papá, esta es una sentencia contra ti, por... por lo que sabes. Ya veo lo que ocurre y puedo explicarlo fácilmente. Es muy sencillo. El Capitán Smitherton dice que ayer era domingo y tiene razón. El primo Bobby, papá y yo decimos que hoy es domingo y tenemos razón. El Capitán Pratt sostiene que mañana será domingo y tiene razón. El hecho es que todos estamos en lo cierto y que hay tres domingos en una semana. Smitherton ¿No? Me anticipo en dos horas otras mil millas. Y tendré tres horas de adelanto y así sucesivamente hasta que terminada la vuelta al globo y otra vez en este mismo sitio después de viajar veinticuatro mil millas al este, me habré anticipado en veinticuatro horas a la salida del sol en Londres. Vale decir que estaré adelantado en un día con respecto al tiempo de usted. ¿No es cierto? Tío. Los tres tenemos razón, pues ningún principio científico puede darnos ventaja al uno sobre los otros. Tío. Tío. ¡Santo cielo! Pues bien, Kate, pues bien, Bobby. Como habéis dicho, esa es una sentencia contra mí, pero soy hombre de palabra, no lo olvidéis. Kate será tuya, muchacho, con pecunia y todo. Y cuando te parezca bien, atrapado por Júpiter, tres domingos juntos tendré que ir a preguntarle a Double L.D. lo que opina de esto. Fin.